Mi nombre es Bayron Acevedo Menas, es un doctor de Costa Rica, de un lugar un poco lejano de la capital, llamado Ufala, la provincia de Alajuela. Para mí lo que es la fórmula correctiva ha sido demasiado importante, cambió mi panorama de ver la ortodoncia, paradigmas y antes había miedos, pero hoy en día lo veo como una gran oportunidad, que hasta me ha ayudado, primero Dios, a dar el salto, a entrar en especialidad, aquí en Brasil, siempre guiado por la doctora Rayani, que ha sido una gran mentora para nosotros, estoy viajando a Brasil cada tres meses, cada mes y medio, a llevar la especialidad, y ha ido cambiando un panorama. En mí, antes no era posible, no era posible, no era posible, tenía mucho frustramiento en lo que era la cifalometría, no sabías cómo correlacionar tanto el análisis, el diagnóstico, apuntarlo al plan de tratamiento, pero hoy en día me siento muy seguro de sí mismo, y prácticamente ha venido a evolucionar en mí. A todo aquel que quiera entrar en el diplomado, se lo recomiendo, vale la pena, se remunera la inversión que hace. Saludos y pura vida.